La Asociación Internacional de Síndrome de Down... ...ha desarrollado una original campaña... ...para conmemorar hoy, 21 de marzo... ...el Día Mundial del Síndrome de Down... ...con la operación Calcetines Desparejados... ...han querido hacer un llamamiento para crear conciencia... ...y construir una sociedad más inclusiva... ...una iniciativa que también ha llegado a las escuelas. "...ellos han llegado... ...diciendo que traían los calcetines de diferente color... ...y ya a partir de ahí pues digo... ...pues venga vamos a hacer un juego... ...y hemos estado charlando... ...es un tema que siempre... ...tiene que estar permanente en la clase". "...de una forma como muy visual de que ellos entiendan que... ...que somos diferentes... ...pero iguales mucho en todos los demás sentidos... ...entonces al verse los calcetines... ...de colores diferentes... ...y lo que hemos hecho ha sido también... ...que los que no lo traían... ...pues entre nosotros mismos lo hemos cambiado". Aunque esta es una fecha señalada en el calendario... ...en el colegio se trabaja la inclusión... ...y el respeto por la diversidad... ...durante todo el año... ...los pequeños tienen bien aprendida la lección. "...voy a explicar... ...porque hoy no hemos cambiado los calcetines... ...de otra clase... ...que... ...para que todos sepamos que todos somos iguales... ...para que sepamos que todos somos iguales". "...que no hay diferencias ¿no? ...y por eso da igual que calcetines te pongan ¿no? ...y que habéis hecho... ...que esto nos hemos visto aquí, cuéntame un poquito". "...nos hemos puesto con los pies levantados juntos... ...con un calcetín de otro". "...Feliz día del siglo Pederlau... ...todos somos iguales". "...Gracias!" "...todos somos iguales... ...todos somos iguales... ...todos somos iguales...